Quisiera que la gente que ahora escuche como te canto, como cantamos, siempre que pa' los chicos te atragando No me importa donde venga ni lo que tú tengas, lo primero en el que llevo que en mi mente es que sorprenda Y luego entienda, que primero es que más venda, en esta mente que yo vivo que eso sí te cuenta Lo mío, se acerca todo para que escucho esta salida, para que venga que como que lo hizo que ahora decía Que yo salía que este caño sin hacerle engaño, y los amigos que tenía pues yo los extraño Pero que ahora yo me paro rápido que es la mía, en esta mente hay dos odres que no me dan la liga No la darán, se arrepentirán, y se largarán, se estrellarán, contra el seto y se quejarán Cada vez que, cada vez que cante y me estiré o plante, me considero que es mejor de entre todos los cantantes Inversión, depresión, lo que siento en mi corazón y ahora con el gringo Yo he seguido a mi público, los que me apoyan, y a los que no te muestras que me tiran Y los que no me quieren muy bien, así que muévate, salte de mi lista, tu cabeza es mi lista Negra, aquí ya usted terrorista, así que tírame, búscame para que entiendas Que el champotempo tuyo se acabo y pa' mi eres mierda ¿Qué pasa? Ya que hoy nadie lo quiera ver vivo, pues págale un pendejo que me dé tres tiros Trata de hacerlo porque eso no es ninguna ciencia, con una planta de pasto en el cerebro así se piensa Así que rétame, si tienes acá ya, si tienes los cojones vámonos pa' la batalla Y si tú ganas celebrarás tu fama, pero como voy yo a ganar celebramos con la marihuana Humillarme es tu meta, pero conmigo tú nunca te metas Humillarme es tu meta, pero conmigo tú nunca te metas No puedes pararme socio, no puedes detenerme, tú destines tú No puedes pararme, tirarme, que ni lo que le siento Arriba de ti no me estilo, puéte de caliente pa' toda mi gente Que listo de que te levante, mi chico con Luizo, para mi ser gatillo No puedes comido porque te tengo en mi bolsillo Pero si quieres tirarme tú sabes que no será sencillo Peligro, con dos palabras te lo digo Decirlo que toda potencia, puéte de que todo me estilo Por eso con Kevin con Luizo cantando te digo que estás vencido Evita las palabras y no hagas comentario Porque Carlito, de verdad te visita plasta en el escenario Tírame, tírame y si me buscas tú me encontrarás Otra vez Carlito, yo estoy aquí, yo estoy aquí donde muchos quisieran estar